Saludos, el poeta de media luna Andrés Conde recibió el premio literario José Joaquín Palma, máximo galardón que entrega la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en territorio granmense a los escritores con destacada trayectoria en su creación. La ceremonia fue también jornada inaugural de la edición 42 del Festival Provincial de la Radio. El José Joaquín Palma es el premio más importante que otorga cada año la filial literaria de la Unión de Granma. Esta vez el lauro fue a manos del poeta media lunero Andrés Conde Vázquez. Me hace muy feliz poderlo obtener o haberlo obtenido, además de que se da la casualidad que mi abuela, que se llamaba doña Mercedes Palma, era prima de José Joaquín Palma. Y todo eso hizo que desde niño conociéramos todos, las hijas y los hijos de mi abuela y los nietos, todos mis primos, conocemos a José Joaquín. O sea que es para sentirse casi que orgulloso. Después de dos días de actividades concluyó en Bayamo la celebración de esta jornada en la que tuvieron lugar recitales de poesías, intercambio entre escritores y homenajes al bardo bayamés José Joaquín Palma, quien legara a la posteridad una interesante obra poética. En el contexto de la propuesta conclusiva del evento, inició la 42ª edición del Festival Provincial de la Radio, cita en la que se evalúan alrededor de medio centenar de trabajos provenientes de todas las radioemisoras granmenses. En Gran Maya, Kelim Pérez, Canal Cubano de Noticias. La exposición colectiva Convergencias del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Camagüey muestra el quehacer de mujeres con trayectorias relevantes. Muchas son las historias, desde la sencillez y la labor cotidiana de la mujer en las artes visuales, obras desreconocidas en la manifestación de la provincia y el país, se exhiben en la Galería Amalia del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Camagüey. La muestra colectiva titulada Convergencias acoge pinturas de Ileana Sánchez, Marta Jiménez, Asilla de Ruiz, Florafón, entre otras. Una representación de varias generaciones. Representa cada una de ellas, su soliloquio con las obras, sus obsesiones, las cosas que están en cada una de las vidas de ellas. También está la ciudad, porque todas nacieron aquí. Y además, teníamos interés de incluir los fondos del Museo Provincial Názaramonte para mantenernos activos en las exposiciones. Las piezas surgen de las manos de 10 mujeres con inquietudes artísticas conectadas con la ciudad donde nacieron, la de la infancia o en la que permanecen. Esta exposición viene a abrir las puertas de la Galería Amalia después de un largo periodo que tuvimos de restauración y se inserta en el conjunto de actividades que forman parte del homenaje al 35 aniversario de la institución. Ingenio, sensibilidad y dulzura devienen componentes de la exposición colectiva Convergencias. Muestra que inspira desde el alma femenina. En Camagüey, Aimea Marcos, Canal Cubano de Noticias. Y finalizamos hablando de artes escénicas. Del grupo de experimentación teatral La Caja Negra se habla en la Plaza Cultural Santiago de la Caja Negra por su estreno más reciente. Luces de Neón es la segunda propuesta de una serie mayor que incluirá cinco obras. Es el grupo más joven del Consejo de las Artes Escénicas en Santiago y es también uno de los más activos en esta Plaza Cultural. La Caja Negra estrenó en el Cabildo Teatral la obra Luces de Neón, la segunda de lo que se anuncia como la serie El Reino, otro manual para huidas que comprenderá cinco piezas. De la cual ya estrenamos Ophelia en el 2022. Luces de Neón viene siendo como una segunda parte de esas cinco obras que luego estará La Máquina y estará otra y otra más que puedan completar y que bueno, hasta el 2025 estaremos trabajando en ello. Declaró el director de este grupo de experimentación que la obra es una trágica comedia que se apega al gran formato y acoge elementos del teatro del absurdo. Luces de Neón también es una puerta enorme para la programación teatral del grupo dentro de la ciudad. En esta ocasión vamos a estar hasta el 15 de octubre en el Cabildo Teatral Santiago, no solamente poniendo Luces de Neón, sino también poniendo parte de nuestro repertorio y con una sorpresa a final del mes de septiembre que es otro estreno. Luces de Neón se estará poniendo a las 8 de la noche en el patio del Cabildo, mientras que en el horario de la sala, más bien en las tardes, 6 de la tarde, se estarán poniendo otros espectáculos como Cartografía para Elefantes y Manadas, Ofelia, que es la primera parte de esta saga, y Psicosis, que fue nuestro último estreno. Polio se anuncia como el próximo estreno con la pieza La Caja Negra explora las herramientas del performance. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Canal Cubano, de Noticias. Con este reporte concluyen las culturales. Muy buenas.